Super contento, porque como yo se lo expresé a los muchachos, no por nombre teníamos menos posibilidades, sino por un tema que teníamos interno con muchas lesiones, nunca pudimos ponerle... Si tú te pones a analizar desde el principio de temporada en la Agencia Libre, nosotros fuimos los campeones y teníamos el núcleo prácticamente completo inicial, teníamos Melville, Alfaro, Moyer, Hall, todo, pero nunca pudimos ponerlo junto en el equipo y a pesar de todas las lesiones que tuvimos en el equipo, cuando entraba uno, cuando lo íbamos a poner junto, se lesionaba otro, yo creo que por eso tiene un valor agregado este torneo, no porque éramos los menospreciados, obviamente, lo cogimos como nos motivó y al final yo creo que hay un mensaje que esto no es de nombre, sino esto es con gente que lo quiera. Me siento realmente contento con lo que está pasando en mi carrera, pero como dije, es un premio de Dios por dedicación, mucho empeño, trabajo, pero ahora mismo yo lo veo que es el momento de todo, porque yo no juego solo, yo creo que es el momento de todo el que ha puesto su granito de arena para que los Tigres del ISEI sean campeones back to back. Mucha gente dice que, ok, el MVP, pero para yo empujar carrera, para yo hacer esto, necesito de ellos y ellos necesitan de mí, es un complemento, por eso somos un equipo, no lo veo y no lo digo por un tema de que para sonar humilde, sino que es la realidad. Supuestamente les dice el dolor de cabeza de todos los biches, ¿no hay una forma de que tú te pares ahí y que tú no te pases? ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, si ellos lo ven así, yo creo que voy ganando porque todos los biches para mí son dolores de cabeza, porque batear, batear de verdad que no es fácil. Cuando miramos, ayer estaba hablando con Nelson, el mismo cano, este es un estadio como especial para los americanos, para Emilio Bonifacio, no en Deeper Park, antiguo o malo en Parque. De verdad que súper contento, sentimiento encontrado, ayer estuve sentado en el que fue mi locker, fui el primer center field en jugar en este estadio, tuve la oportunidad de estar ahí, yo creo que súper contento, ¿verdad? Con la oportunidad que Dios me ha dado en esta etapa del cajero. Conociéndote, le decía yo a Camajito, que nosotros te conocemos porque usted era un muchacho. Pony, el nivel de escuelga, el nivel de redes, tú empezaste análogo, ahora estamos digital, eso como que ha aumentado el reto de la reparación física y mental del mismo cano. ¿Eso tiene algo que ver con este éxito que tú no tienes? No tanto, yo creo que yo realmente, yo manejo las redes para lo que, yo las prendo y las pago, yo juego con eso, yo sé lo que es las redes sociales, a veces la gente entiende que yo hago cosas para buscar view, yo trabajo con marcas, me he dado cuenta como el marketing, a veces hago cosas cuando tengo que subir post, genero el engagement que necesito y ya, no es nada personal. Ahora, lo que, cuando yo hablo y digo algo en serio, es cuando se trata de hablar una mentira de mí, de mi equipo y cosas así, pero de lo contrario, no son cosas que me afectan. De hecho, a lo que están diciendo con lo de Peperoni, me extendieron, le doy las gracias porque me extendieron, es el dinero y ya vamos a seguir. Tú sabes, yo tengo 28 años, casi 39 ya, que lo cumplo en el mes de abril, hablando de esa manera, no me da complejo, de verdad que, que súper contento con, con, con todo lo que está pasando, a como de lugar. Emilio, ¿qué se siente volver a tu casa? Estabas aquí cuando se inauguró el Marri Par y conoces bien ese jardín central. Eh, me sentí un chico incómodo porque cuando yo jugué aquí tenía gama natural y ahora tenía, tenía, tú sabes, y uno tiene el, al principio del juego uno tiene el miedo, no sabe, como uno se bate a pipí, uno no sabe qué tanto rebota, rebota la bola en, en la gama artificial, pero, yo creo que esa gama está muy parecida a lo que es una, una gama natural, pero, de verdad que se siente bien, eh, mucho sentimiento contado, de hecho ayer me, me senté en, en el que era mi locker, eh, y, pero nada, súper contento y, y nada, agradecido con Dios con la oportunidad. Gracias. Gracias.